buenas ultravivientes hoy os traigo unas zapatillas que para mí han revolucionado un montón el concepto que yo tenía de zapatillas de trail hasta ahora las hoca speed guard 2 bueno vamos con los datos técnicos cosa que me gusta poco pero muy necesaria para que sepáis de qué pie cogea esta zapatilla en cuanto al peso tenemos un peso de simplemente 269 gramos vale a priori parece una zapatilla muy pesada pero no tiene nada que ver porque era pero es muy ligero la parte de arriba y la suela aunque sea gordita pero es de eva es una inyección de eva entonces es muy ligera sus milímetros en cuanto a la parte delantera son 27 5 27 con 5 milímetros muy poquito más en la parte trasera que tenemos simplemente 32 es que lo estoy leyendo porque no me lo sé ahora viene lo que me gusta vale la zapatilla bueno la zapatilla viene con cordones planos como veis para que ajuste mejor y no se nos claven que siempre al ser redondo se nos clavan un poquillo más sacamos la lengüeta sacamos la plantilla perdón plantilla siempre de odorlite buena plantilla y la parte interna que viene con un montón de chinas veis llevan unos agujeritos que también influyen en la amortiguación de la zapatilla bueno qué es lo que he visto yo de esta zapatilla vamos a decir las cosas buenas y las cosas malas empezamos por las cosas buenas vale las cosas buenas que cuando el terreno es técnico cuando tenemos que pisar piedra de estas piedras que se nos clavan en la suela del pie esto parece que lleva algo hecho por la nasa la cuestión es que lo absorbe absorbe totalmente la pisada en las piedras de punta no notas que estás pisando si lo notas notas que estás pisando una piedra de punta pero no te duele vale la suela vibran junto con el compuesto que ha hecho hoca para la suela es espectacular cuando nos ponemos a rodar en pistas en caminos senderos vale pues ahí se vuelven zapatillas rápidas por el peso que decimos que tenían menos de 270 gramos entonces se vuelve una zapatilla ligera con lo que tenemos en zonas técnicas una zapatilla que es muy buena para las piedras para el terreno técnico y para las pistas y senderos para el tema de rodar son rápidas yo me he puesto a rodar con ellas y he hecho carreras haciendo el kilómetro a 340 yo no soy un corredor rápido vale siquiera con tendencia en bajada pero unas zapatillas que para ir a 340 ya no podía correr más las piernas no me daban para ello las zapatillas y daban para ello porque iba corriendo iba muy a gusto cuando he terminado con las zapatillas no he tenido ninguna ampolla a excepción de un día que me las puse un poquito más flojas de lo normal vale las apreté menos y eso sí estas zapatillas tienen que ir apretadas cuesta acostumbrarse a ellas un par de salidas más o menos porque como son muy elevadas y parece que va a ser una plataforma te ves muy alto te ves un poco inestable pero en cuanto haces un par de salidas con ellas pues no tienen ningún problema me ha gustado tanto que éstas me las mandaron los de running warehouse como ya sabéis para hacer un test una prueba y yo me he comprado otras tengo que tener otras otras jocas porque he entrenado con ellas por todo he pisado barro no se escurren he pisado en chinas no se escurren si habéis visto un vídeo medio a granada hace poco a subir a un pico de más de 2.000 metros con ellas subiendo bajando patinando por las chinas que por eso están de esta parte así porque las chinas hicieron que me comiera la zapatilla ahora me lo pasé pipa como veis más o menos la zapatilla lo estaba calculando y tiene unos 280 kilómetros y mirar cómo está la suela todavía no está muy gastada como veis la suela vibran se porta siempre muy bien incluso esto no está aplastado la parte de dentro tampoco está aplastada le queda muchísima vida a la zapatilla más cosas que deciros son transpirables estos agujeritos que tenemos aquí delante hace que notes cómo entra un poquito el aire a mí se me ha mojado un poco por dentro y bueno pues relativamente se secan rápido porque todos estos agujeritos que veis son transpiraciones que lleva la zapatilla para que pues se nos seque rápido que no sea dentro como una bolsa de plástico que no sean transpirables vale pero tampoco deja de ser una zapatilla muy muy fría transpira pero no es fría porque como está cerradito y tiene como ventanas hace que salga el aire y al hacer así pues todo lo que entra por aquí es agrecito y nos viene bien la lengüeta la lengüeta es una lengüeta generosa es gordita con lo que cuando apretamos la zapatilla bien para que se nos ciña al pie como digo hay que llevarla bien apretada no influye para nada no se nos clava entonces bueno es una zapatilla que este año en el reto que voy a tener en septiembre en octubre creo que correré con ellas aparte de lo ligeras que son es que cuando de verdad estás tres horas corriendo con ellas y no sé no te acuerdas de que llevas zapatillas te acuerdas las piernas que las llevas cansadas pero las zapatillas no he probado otras zapatillas esportiva he probado las new balance también son muy rodadoras cada una en su aspecto son zapatillas muy buenas pero si necesitas una zapatilla polivalente sólo te puedes comprar una las pico a dos vale la joca de spik cuando el precio es asequible si usáis los descuentos que tengo de vez en cuando del 15% que ahora en enero tendremos uno porque corro una carrera dentro de poco pues bueno no no son muy caras las zapatillas están en buen precio yo creo que relación calidad precio andan muy bien bueno suela mega grip la suela pues qué decir de ella no se escurre nada ya os he dicho antes que cuando he ido en barro la suela no se escurre cuando vas en gravilla tampoco y cuando vas en terreno técnico mucho menos la sensación de cuando pisas una piedra y es como si toda la suela siguiera como como plana pero la parte de la piedra se hundiera y todo lo demás sigue plano cuando tú estás corriendo notas el suelo porque dices cómo vas a notar el suelo con este con estos milímetros tan grandes que tiene la zapatilla con esta pedazo de suela no pues si notas el suelo no deja de ser una zapatilla dura pero cuando le metes algo en algún punto en concreto lo absorbe vale eso no quiere decir que no perdamos la sensación de llevar al pie notando por donde estamos corriendo así que lo pierdes un pelín pero no es tanto como parece no es tanto como parece por ejemplo con la esportiva que te voy a la akira pues se nota bastante menos por donde estás pisando e incluso con la new balance pues también se nota mucho menos por donde estás pisando con la ultra raptor ahí no se nota prácticamente nada por donde vas sin embargo con esta tenemos la sensación de ir por una por el sendero por la pista por el por el por donde sea que vayamos y seguimos teniendo sensación de buena pisa vale muy cómoda la plantilla hace muy buen juego muy amortiguada por dentro para hormas estrechas quizá que al llevar la zapatilla muy cerrada no haga el juego que tiene que hacer para pies muy estrechos quizás no valga pero para el resto de los pies medios y pies que son anchotes una zapatilla muy buena así que os la recomiendo he tardado un poco en hacer la review porque quería exprimirla en subidas en bajadas como os digo en barro en piedras y bueno veis donde vivo y aquí la zona no tiene no tiene mucho de todo así que me tengo que esperar a irme fuera para probarla siempre en distancias largas he llegado a hacer casi 40 kilómetros con ellas quitarme las zapatillas y los pies estar perfectos a excepción del día como recuerdo hay que abrochar las bien vale tienen que ir ceñiditas bueno joca si no la habéis probado y tenéis duda ante la marca mirar los dos centímetros yo en sportiva tengo un 46 y aquí es un 46 dos tercios he tenido que pedir un poquito más bien así que bueno quizá porque dan un poquito menos detalle vamos a la protección de la zapatilla la protección de la zapatilla delantera tiene aquí una gomita que la verdad es que protección no tiene mucha tiene esta continuación de la suela hasta la punta para cuando le damos una patada a una zapata a una piedra nos vale si de hecho veis aquí yo ya le he dado alguna patada alguna piedra y vale para eso los laterales de la zapatilla llevan una pequeña goma para protegerla de algún pitonazo que nos quiera entrar vale y aquí ahora eso sí si tú vas por una zona de pinchos y el pincho entra por aquí como veis también que tiene algo el pincho se te mete hasta la médula vale o sea que ahí no no tienen mucha protección pero zapatillas para ir en un ritmo medio alto incluso alto te lo permite luego son muy amables con las lesiones tengo un amigo que me las recomendó y me dijo precisamente esas palabras y es que tiene toda la razón he estado con la farcia lata he recuperado con ellas y la pisada es muy cómoda cuando tú metes el talón que yo tiendo a talonear un poco todavía cuando te metes el talón no te vibra tanto la rodilla te absorbe muchísimo la vibración muy lejera para correr muy rápido yo la recomiendo para este 2019 una muy buena zapatilla bueno os dejo con esta pista nos vemos en la próxima review seguir en mi canal darle me gusta seguirme suscribiros facebook instagram todas esas cosas disfrutado las vistas y hasta luego